La compañía de Apple, siendo la empresa más grande en tecnología, sigue creciendo en sus adquisiciones. A finales de 2020 a su imperio de 157 empresas se le sumaron 6 más, entre las que se encuentra Chazam, adquirida por una suma de 400 millones de dólares, con el fin de integrarla con Amusif y así mejorar su servicio de streaming de música. Esta firma que aunque ya era muy conocida por millones de personas, ahora hace parte de Apple. Chazam es una aplicación que te informa cuál es la canción y el éxito del momento en Latinoamérica. Otra de las adquisiciones de Apple fue la empresa Bribana, comprada por 30 millones de dólares. Bribana se dedica a la distribución de un casco de realidad virtual con realidad aumentada. Pueden adquirir este objeto en las tiendas oficiales de la empresa. Aunque este modelo cuesta unos 129 dólares, que equivale a 461 mil pesos colombianos. También se menciona Betit, que a mitad del año del 2020 la compañía entró de lleno a ayudar a las personas con el problema del sueño. Esta gran alianza que hace parte de la industria costó 200 millones de dólares. Betit es un sensor inteligente para el colchón que analiza a fondo los patrones del sueño y es capaz de medir el tiempo que tardamos en entrar y salir de las fases de sueño profundo. O cuánto nos cuesta cerrar definitivamente los ojos. Se espera que con estos grandes socios se brinde mayor variedad en sus productos.